No puedo más. Tengo los pies destrozados de tanto caminar. ¿Querrás decir por ir de compras, Rosina? Que habéis estado un buen rato por las tiendas. Culpa tuya, has estado una eternidad con ese inquilino tuyo. Rosina, que no te metas con mi sobrino. Que si has estado una eternidad, has ido para bien. Ese cliente es uno de los que más beneficios me reportan, Rosina. Y gracias a ese dinero, puedes tener todos estos caprichitos. ¿Como tu camisita, por ejemplo? Solo faltaba. Que es bonita. Ahí se ve más bonita que en la tienda, ¿no te parece? Ya te he dicho que era preciosa, pero... Lástima que no esté muy bien acabada. Fíjate en el pespunte. ¿Qué le pasa? ¿Está mal? Mal no, pero nada que ver con la confección de mi sombrero. Lo mires por donde lo mires, no encuentras ningún defecto. Bueno, ¿y qué me dices del pañuelo? No, ideal. Y no empieces que si el pespunte, que si el hilo, nadie mira tan de cerca. Ya te dije que es difícil acertar con los complementos femeninos. El pañuelo es bonito y pare usted de contar. Sin embargo, el sombrero de mi Armando, aúna todas las cualidades que debe tener un complemento. Ay, si me disculpáis, voy a refrescarme un poco. Liberto, no puedo más. No la soporto siempre hablando de lo mismo. Me sabe muy mal tener a mi tía en este engaño, Rosina. No podemos seguir teniendo la ina inopia. ¿Por ella o para no seguir aguantando sus alardeos sobre su marido? ¿Por ella, Rosina? ¿Por quién va a ser? ¿Por ella? Te das cuenta que está haciendo el ridículo delante de todo el vecindario. Tenemos que contarle la verdad, pero ya. Tienes razón. Es que tanto presumir de Armando la está haciendo... ¿Qué? ¿No sabías de más paquetes? Tía, tenemos algo que decirle. ¿Sí? Fuimos nosotros los que le enviamos el sombrero. No, Armando. ¿Cómo? Pues que la vimos tan hundida por... por el retrato que salió en el diario que no sabíamos muy bien cómo animarla. Claro. Es que a mí me pasa eso. Veo a mi Liberto en una fotografía desposándose con una princesa bursiana y me da algo. El caso es que estábamos tan preocupados por su estado de ánimo que por eso decidimos hacerle esta sorpresa, para... ¿Para tratarme como una imbécil? Lo que habéis hecho es una indecencia. Una tomadura de pelo cruel de las peores. Sois unos miserables. Los dos. Sois unos miserables. Los que nos vamos a dar la vida. Se nos va a dar la vida. Sois unos miserables. Sois unos miserables. Se nos van a dar la vida. Pero lo que vemos vuelve aey hacer cosas que vivimos como una intradora. the nosotrossti.